¡Hola! Bueno, siempre te hablo de la providencia, o muchas veces os hablamos de la providencia, pero es que realmente a nosotras el Señor nos tiene muy consentidas. Pero hoy te voy a contar algo que no me pasó a mí ni a ninguna hermana. Nos pasó a un chico que viene mucho por casa. Pues resulta que estábamos en la obra, porque estamos haciendo obras en otro convento, y nada, que este chico, pues, llevaron, había para desayuno queso, ¿no? Y dice, ¡uy, queso! A mí me gustaría más membrillo, porque me gusta más el membrillo, ¿no? Pues resulta que a las dos horas llega una mujer a donde están las obras y les dice a las hermanas, mira, te traigo este membrillo, no sé si lo queréis. Entonces, pues, nada, el Señor le concedió el membrillo que él quería. Así que, bueno, de estas cosas pasan mucho por aquí, pero seguro que si tú confías en el Señor y lo ves realmente como lo que es, como un padre amoroso que te quiere muchísimo, que está pendiente de ti, pues, verás que también a ti te va a consentir en todo lo que deseas. ¡Gracias! ¡Gracias!